Mis estimados amigos, hoy vamos a compartir sobre una novedad que hemos encontrado en la provincia de Orellana, Cantón Juella Los Hachas. Una pareja de Colombia está haciendo una gira, pero con bicicletas. Hoy estamos en el huerto UDAP del Cantón Juella Los Hachas, como decíamos, y queremos compartir también este bonito trabajo porque aparte que ellos viajan, conocen, comparten ideas, su aspiración es concientizar quizás al mundo de utilizar bicicletas, es algo ecológico que no daña el medio ambiente y también a la par pues vienen realizando productos de la zona con hojas, entre otras cosas. Para ello vamos a conversar con esta pareja para que nos comente esta trayectoria por Ecuador. Bienvenida, no sé si empezamos con la parte femenina sería ahora en este caso, las mujeres son muy hábiles también para trabajar, después con su esposo. Cuéntenos desde qué lugar de Colombia viene y cuántos días estarán aquí en Ecuador o en el Sacha al menos y qué es lo que se ofrece al público para quizás, supongo que es para sacar recursos y continuar con la ruta. Bueno, mi nombre es Manuela, vengo del norte de Antioquia, en Colombia. Bueno, nuestra principal fuente de ingresos para sostener este viaje son las artesanías que hemos venido aprendiendo hace ya alrededor de unos ocho años, poniendo en práctica conocimientos de otros viajes que hemos realizado. Y entre ellos hacemos sombreros de palmera de coco. Estos sombreros nos parecen una alternativa muy bonita porque son sombreros ecológicos, son fáciles de utilizar, son livianos, duran mucho y tienen oxígeno, como que tienen esa... Ventilación para el cabello, ¿no? Sí. Y también realizamos grillos en palmera de coco. Estos sirven como decoración para la casa, para el trabajo, para el carro. Y, pues, es con el fin de que nos apoyen para nosotros seguir con nuestra travesía. Queremos recorrer Sudamérica en bicicleta, ese es nuestro sueño. Y, bueno, la gente nos apoya muchas veces por nuestro sueño, muchas veces porque les gusta lo que hacemos. Y, bueno, cuéntenos, sabemos que algunas, bueno, varias personas, cientos de personas, sí, en nuestra página, bueno, van a decir ahora que está en Orellana o en Sucumbíos, queremos conseguir estos productos naturales a base de hojas. ¿Cuánto me vale y hasta qué día les pueden visitar acá en Sacha? Pues, en la joya de los hachas ya llevamos varios días. Ya mañana pensamos seguir nuestra ruta hacia el sur, queremos ir hasta Loreto el día de mañana, sería nuestra meta. Ya la verdad es que, pues, estuvimos muchos días acá, estuvimos como una semana compartiendo, descansando, recogiendo energía para seguir. Ya si quieren algún producto nos pueden contactar por internet, nuestro número de teléfono o nuestras redes sociales. Bueno, sabemos que también en la provincia de Orellana, en Loreto, sí, bastante gente en Loreto. Así es que queda bien esta entrevista y que les esperen entonces en Loreto. Vamos a conversar también con el esposo porque también, aparte de estos productos de hojas, también vemos que hay otro tipo de artesanías. Bienvenido, cuéntenos su nombre y vamos a mostrar también otro tipo de artesanías. Bueno, mi nombre es Braulio, yo también vengo del norte de Antioquia, cerca de la ciudad de Medellín. Nosotros somos tejedores, hace ya casi una década venimos tejiendo camino, tejiendo historias y, bueno, tenemos un compromiso. Nosotros somos parejas ya también hace algunos años y hemos tratado de intensificar el proceso con el arte. Tenemos muchos productos, pues hacemos desde pulseras, aretes, collares. ¿Podemos ir a ver, tal vez? Sí, claro. Y seguimos conversando mientras describimos cada cosa. Bueno, nosotros desde que comenzamos a viajar aprendimos a hacer este arte que se llama el macramé. Es un arte de nudos, también trabajamos con lo que es minerales y metales, con aceros. Cuando nos referimos a minerales, ¿a qué nos referimos? Quizás en nuestro país es diferente la manera de definir las cosas. Por ejemplo, estas son rocas, son lo que llamamos cristales, piedras, con propiedades bioenergéticas, con características geológicas específicas y todas diferentes. Es algo que nos ha llamado mucho la atención y, pues, por eso trabajamos todos estos minerales que vienen de diferentes partes del continente y del mundo también. Y hacemos todo tipo de tejidos que hemos aprendido de viajeros, de otras comunidades indígenas también. He tenido la oportunidad de compartir aquí en Ecuador con la comunidad Shuar, en Colombia también con comunidades indígenas en el sur del país. Y, bueno, muy agradecidos y con ganas de seguir recorriendo el Ecuador. En el tema de artesanías, por ejemplo, esto nos lleva también a decir que quizás ustedes son transportadores de conocimientos, se va aprendiendo, pero a la vez también se va dejando estos conocimientos y estas artesanías en otros países. ¿Qué decir al pueblo latinoamericano de este trabajo, de este viaje, para que también estén pendientes cada país que visite? Pues, lo importante, a mí me parece, cuando uno utiliza algo, saber también cómo el alimento, cómo se produce, también en la artesanía y en los accesorios que uno usa, también saber quién los produce, cómo los produce, qué procesos culturales y sociales están detrás de cada producto. Entonces, no, invitados a que compren al viajero, a que apoyen a los cicloviajeros, a que apoyen los mercados locales también, el tejido ecuatoriano, que consuman hecho a mano. Es importante, ¿no? Bueno, ahora sí, cerramos esta entrevista, no sin antes también agradecer este espacio. Miren que ellos están hoy alojándose en el huerto orgánico UDAP, juntamente con el propietario don Walter Torres, que también es una persona que da acogida a los inmigrantes, ciclistas, y que en este trayecto, mientras ellos se alojan acá, también ese compartir, el trabajar, el conocer el trabajo de la UDAP y que hoy los hemos visto así, inmediatamente incluirse a este tema de aprendizaje y eso es importante. No sé si nos juntamos un poco más y despedir nuestra entrevista con esta hermosa imagen.